México no es un país, es una fosa común con un himno nacional. En México, más de 100 mil personas salieron un día y nunca más les volvieron a ver. Les llaman desaparecidos, pero sus familias aún tienen la esperanza de volver a verlos. Durante los últimos tres sexenios, en promedio han desaparecido 16 personas diariamente. Sin embargo, el problema ha empeorado en cada administración. En el actual sexenio, el promedio diario ha aumentado drásticamente. 26 personas son reportadas desaparecidas cada día. Las entidades con mayor número de desapariciones de personas son Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas y Estado de México. De cada 10 desapariciones registradas en el país, 7 de ellas corresponden a hombres y 3 a mujeres. Ante la falta de acción del gobierno, en México han sido las familias de las víctimas, quienes en varios estados se dedican a buscar a los suyos en fosas clandestinas con sus propias manos y recursos. Incluso, el presidente se ha atrevido a pedir a las madres buscadoras que le tengan confianza y paciencia, cuando él no sabe lo que es vivir bajo la incertidumbre sobre el paradero de un ser querido. Soy Cintia López, yo Influyo.